Mi nombre es Alexander Rivera, yo soy ingeniero electrónico de la Universidad Autónoma de Occidente. Nosotros lo que hacemos es aprovechamiento de residuos electrónicos, de basura tecnológica. Entonces aprovechamos ese material para desarrollar conocimiento, para desarrollar estas plataformas, este tipo de plataformas robóticas, este tipo de artesanías, es para aprovecharlo de una manera más correcta. ¿Qué son las tecnologías de la Universidad Autónoma de Occidente? Sin embargo, esas tecnologías muchas veces están en buen estado. Entonces hay cosas que se logran recuperar antes, como llegan a la planta prácticamente. Llegan a la planta y digo, ah, eso separemos lo que eso lo recuperamos. Entonces se recupera y se comercializa en un mercado como más económico, como a niveles un poco más bajos. Entonces allí ya el producto sigue otro tiempo que le damos de vida útil. Ya sea arreglándolo, ya sea porque esté nuevo, porque simplemente se limpia y se vuelve y se revende. Entonces pues la parte, esto es un desarrollo como más artístico. Fue a partir de una persona que es entusiasta con las motos de alto cilindraje y nos dijo que por favor le hiciéramos una copia de una moto que él tiene una BMW muy bonita. Entonces nos dijo, hagan una copia con residuos y se las compro. Entonces poco a poco fueron saliendo las formas, los colores, ver fotos, mirar a ver cómo puede resultar, qué da la forma de la carcasa, qué da la forma de las llantas. Entonces fue tedioso en el sentido que fue demorado. Entonces uno empieza con esa curiosidad o con la necesidad de desarrollar proyectos y a veces los recursos pues son reducidos o de repente usted va a comprar algo y es a elevados costos o no, o si vas a comprar algo un poco más económico no encuentras una calidad óptima. Entonces mi compañero pues también él tuvo que desarrollar en algún momento sus robots, igual yo tuve que desarrollar mis cosas. Entonces veíamos que en los residuos electrónicos había un potencial, que encontrábamos un switch que nos funcionaba, que encontrábamos un sensor que nos medía, que, ¿me entiendes? Mucho material que de repente me decía, pues no, porque lo voy a botar. La idea es como ya tenemos esta cadena, entonces las cosas fluyen. Después de que las cosas fluyen, de que todo ese residuo se convierta en un recurso, pues es bien, ¿ya? Pues nosotros hemos sido como recicladores todo el tiempo prácticamente. Siempre estamos pendientes, vamos a los pulgueros, visitamos, tenemos los ojos abiertos. Las cosas ya hay momentos donde ya las cosas no sirven en definitiva. Ya están tan averiadas, tan dañadas, que ya no tienen ninguna utilidad. Por acá, pues por ejemplo te puedo mostrar, pues estos son cargadores, estos son celulares, celulares, todos estos celulares, esto es de un teléfono inalámbrico, algunos micrófonos. Hay materiales, o sea, hay materiales muy finos que vienen en los residuos, por lo menos en las impresoras, en las fotocopiadoras, ¿ya? Son materiales que por lo regular tienen movimiento. Tú ves que una impresora tiene movimiento. Entonces, esas características son características que tienen un residuo o un aparato que puede tener un potencial en una plataforma o en un desarrollo tecnológico. Porque pues si tienen movimiento, sabes que tienes motores, que tienes sensores, ¿ya? Partes que generan movimiento. Entonces, allí podrías tú empezar a pensar que hay posibilidad, que hay un futuro para eso. Lo que nosotros hemos hecho es ir caracterizando todas esas cosas y separándolas. Entonces, nosotros ya tenemos que los ejes, que los piñones, que los sensores, que los switches, que los finales de carrera, todo ese material tecnológico para que los muchachos desarrollen proyectos, sus proyectos, ya lo hemos logrado montar en un catálogo y lo tenemos disponible en línea. Estos son, les llamamos ArtBots. Estos son pequeños muñecos, pequeños seres hechos con residuos electrónicos también. Bueno, este es un brazo manipulador. Entonces, este pues también fue elaborado con partes de residuos electrónicos. Si usted puede observar, estas son las pinzas, ¿cierto? Ellas tienen aquí partes de disco duros. Esto es el brazo de un disco duro. Esto sale en los CRTs o en las pantallas de rayos catódicos, estos cauchos. Entonces, esta impresora 3D pues realiza como la... Tiene desplazamiento en este sentido, en este eje. Tiene desplazamiento en este eje, en XY y en Z porque sube esta bandeja. Está hecho... Esto es una parte de una fotocopiadora, por ejemplo, la que desplaza la bandeja. Igualmente la del otro lado. Esto es parte de un plotter que alguna vez nos llegó a la empresa y ahora último se nos ocurrió como está de moda, como bien dice las impresoras 3D. Todo el mundo quiere una impresora 3D, entonces vamos a hacer nuestra impresora 3D. La posibilidad de que sirvan como materiales, o sea, por lo menos el cobre tiene un valor en el mercado, el hierro, la chatarra tiene un valor en el mercado. Y la otra posibilidad es de repente, ya cuando las cosas definitivamente no, hay que almacenarlas bajo condiciones estrictas y tenerlas almacenadas hasta que nos iremos un proceso para recuperarlas o de alguna manera.